Alberto te ponía la guita en campaña 2019 y hablaba de los pobres que había dejado Macri, que la verdad eran un montón, eran un montón los pobres que dejó Macri. Dijo pobreza cero y nada, pero ahora hay más pobres vos, estabas al tanto, libertad de expresión, libertad de expresión, o sea, los pobres de ahora les chupan un huevo, claro, si a estos pobres ponemos 600 lucas y le damos hierba, ¿por qué no le dan leche en vez de hierba a la gente? Ahora está calladito vos y lo cubre, mirá como lo cubre su manager, su gente. Nos toman de boludos, están enajenados. Tan enajenado como vos, pibe de vos, ese pibe trapero, que me caía muy bien, muy talentoso. Estaba todo bien, este chico se sacó una foto hasta que le empieza a preguntar, pará, pará, vos en la época de Macri te metías con la pobreza en el 2019, en plena campaña, porque el gobierno se la... el gobierno de Cristina, digamos. El candidato Alberto, se la pusieron toda para que hablaran mal de Macri. Ahora cuando el pibe le pregunta por la pobreza a Alberto, el pibe se raja y casi le roban el teléfono. Porque son así, porque todo es por la guita, porque están enajenados, míralo. ¿Por qué ahora no sacan ningún tema del macrismo, del kirchnerismo? ¿Por qué ahora no sacan ningún tema del macrismo, del kirchnerismo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vos? ¿Qué pasó, Wos? ¿Qué pasó, Wos? Dame celula, dame celula. Hey, Wos, ¿qué pasó? Alberto te ponía la guita en campaña 2019 y hablaba de los pobres que había dejado Macri, que la verdad eran un montón, ¿eh? Eran un montón los pobres que dejó Macri. Dijo, pobreza cero y nada, pero ahora hay más pobres, Wos. Estabas al tanto, libertad de expresión, libertad de expresión. O sea, los pobres de ahora les chupan un huevo. Claro, si a estos pobres ponemos 600 lucas y les damos hierba. ¿Por qué no le dan leche en vez de hierba a la gente? Leche, que tomen leche los chicos, no, hierba. Un poco de calcio, algo. Pobres pibes. Ustedes los quieren tanto y les dan hierba. Y no tienen agua potable, no sé cómo se hacen un mate. Ahora está calladito, Wos, y lo cubre. Mirá cómo lo cubre su mana y su gente. Es que, ¿sabés qué pasa, Wos? Desde una limusina no se puede ver la pobreza. Los polarizados y el champagne más caro, las minas, el Faso. Desde una limusina la pobreza no se ve.